En el marco de un aniversario más de la conmemoración del 18 de abril, Luisa Molina de la Sociedad Civil afirma que la mayoría de organizaciones civiles ya no existen. Lo que queda es seguir trabajando para que existan condiciones para poder sobrevivir. Nicaragua es un país que tiene más de tres años de estar en resistencia. En resistencia precisamente porque no hay condiciones de gobernabilidad, no hay democracia, no hay institucionalidad. Entonces es muy difícil, por ejemplo, para las personas que tienen un empleo, para las personas que tienen una empresa, para ellos es sumamente difícil poder desarrollar su trabajo porque no hay condiciones jurídicas, no hay ambiente habilitante. Para las organizaciones de la sociedad civil ya pues la mayoría no existen. Es decir, las organizaciones hacen su trabajo en una situación de mucha vulnerabilidad, de mucha inestabilidad, no hay recursos, no hay condiciones. Es muy difícil. En realidad lo que nos queda es seguir trabajando, seguir resistiendo y seguir procurando que existan condiciones para poder vivir. Molina agrega que en materia de derechos humanos se ha retrocedido bastante. Aquí no hay condiciones de derechos humanos ni hay defensoría de derechos humanos porque no hay organización. Es decir, la CPDH, el CENID, pues mi casa tiene el CENID donde desarrollar su trabajo. Igual las organizaciones, la mayoría de organizaciones que no son oficiales, no están trabajando en condiciones normales. Es decir, ustedes no pueden decir que el CENID queda en tal lugar porque, o sea, no hay condiciones para desarrollar su trabajo. Y la situación de indefensión, la situación de vulnerabilidad. Aquí hay tres problemas centrales. Uno, el de la violación de los derechos humanos porque al no existir instituciones internacionales representadas en Nicaragua hay más vulnerabilidad. No es lo mismo que existan organizaciones aquí dentro que sean vigilantes de la situación. Noticias 12, Darlene Tellez.